Hola, les habla la profesora Mariel Zagil. Sean todos bienvenidos a la clase virtual del día de hoy. Hoy se tocará el tema de género brucelas. La brucelosis es una infección geniturinaria de ovejas, reces, cerdos y otros animales. Por tanto, se dice que es una zoonosis. Ahora bien, cuando ataca al humano, hablamos de una antropozoonosis. Sigamos pues estudiando a este género. Dentro de sus características generales, se encuentra que es un coco vacilo gran negativo. Es aerobio estricto, no fermenta carbohidratos, no tiene flagelo, por tanto es inmóvil, y no posee cápsula. Desde el punto de vista nutricional, es un microorganismo bastante exigente, pues aparte de que necesita cierta cantidad de CO2, aproximadamente un 10% de él, también necesita otros requerimientos nutricionales para poder crecer en el laboratorio. Hay una particularidad importante en este género, y es que es un patógeno intracelular facultativo. Es decir, él depende de una célula viva para sobrevivir y multiplicarse dentro de ella. Existen varias especies del género brusela, sin embargo, las especies que producen enfermedad en el humano son brusela abortus, brusela melitensis, brusela suiz y brusela canis. Dentro de las características de cultivo, pues tenemos que las condiciones de crecimiento es bastante lenta. Ellas necesitan aproximadamente de 3 a 10 días para que pueda observarse un crecimiento en los agares de este género. Son agares especiales y, por lo tanto, una placa en la cual nosotros sospechemos de que pudiese existir un crecimiento de brusela no debe ser descartado antes de este tiempo. Los medios de cultivo generalmente usados son agar trípticos a soya con un aditivo de agar sangre. También se le puede colocar suero equino para enriquecer a este agar. Dentro de lo que es la incubación, ya hablamos de que necesita un 10% de CO2 y lo vamos a incubar a 37 grados centígrados en estufa. Este género puede adoptar dos tipos de morfología en cuanto a las características de la colonia. Ellas pueden ser lisas o pueden ser rugosas. Ahora bien, esto va a venir determinado por el antígeno O que posee dentro de su lipopolisacárido. Si la bacteria contiene este antígeno O, que es una cadena, va a ser de tipo lisa y se asocia con que estas cepas lisas son más virulentas que las rugosas. Ahora bien, si no posee el antígeno O, entonces va a tomar una morfología rugosa y se dice que son menos virulentas. Otro de los determinantes antigénicos que se deben resaltar en este género son los de tipo A y M. En la cadena también polisacárida del tipo O del lipopolisacárido. Entonces vamos a recordar esos determinantes antigénicos. Aquí lo vemos con mucha más claridad cómo es que las bacterias pueden tomar la morfología lisa cuando poseen esta cadena O en el lipopolisacárido, mientras que las cepas que son de tipo rugosa carecen de esta cadena O en el lipopolisacárido. Ya entonces sabemos que la lisa va a ser más virulenta que la cepa rugosa. Como ya dijimos anteriormente que la brucelosis es una enfermedad zoonótica principalmente y que llega al humano por algunas actividades que ya vamos a nombrar más adelante, pero que el humano viene siendo un agente externo a este ciclo, lo que pasa es que puede ser afectado por algunas de las cepas. Entonces como es una zoonosis principalmente estas bacterias van a afectar, es al ganado, a diferentes tipos de ganado. Tenemos que la brucela abortus principalmente va a atacar al ganado bovino, pero también se le ha encontrado en ganado porcino, en ganado ovino o en caprinos. En el caso de brucela suiz se le atribuye su enfermedad hacia el ganado porcino, pero también se le ha encontrado en bovinos, en ovinos y en caprino. En el caso de brucela melidensis principalmente se le atribuye a causa enfermedad en el ganado ovino, en el ganado caprino, pero también se le ha encontrado en porcino y bovino. Hay otras especies que son más específicas, por ejemplo brucela canis solamente afecta a caninus, brucela ovis que afecta al ganado ovino, tenemos una brucela neotomae que va a afectar a un roedor específicamente, al neotomae lepida y la brucela maris que se ha encontrado en mamíferos marinos. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la brucelosis. Fue identificada primeramente por Maston en la isla de Malta en 1868, es por eso que van a encontrar en algunos libros que llaman a la brucelosis también fiebre de Malta, por el lugar donde fue identificada por primera vez, o aislada por primera vez. Luego Bruce aisló al micrococo o al cocobacilo en 1885. Luego Vance relacionó la brucela abortus con abortos que ocurrían en el ganado vacuno en 1895. Luego Samit dedujo que las cabras eran reservorio de ese microorganismo en más o menos 1905. Luego en 1920 Evans relaciona a Bruce y a Van y establece el nombre del género brucela para estos microorganismos, porque anteriormente tenían otras denominaciones. Entonces podemos decir que la brucelosis es una enfermedad producida por el género brucela, y que clásicamente es una zoonosis. Ahora bien, cuando por alguna razón llega al hombre, y ya vamos a ver cuáles son esos mecanismos de transmisión, entonces hablamos de una antropozoonosis. Esta enfermedad es transmisible de forma ocasional al hombre a partir de animales que están infectados. Entonces veamos, una de las formas de transmisión más frecuente es la ingestión de leche o quesos que estén contaminados, o sea que provengan de animales que están infectados. De allí la importancia de consumir únicamente leche y derivados que sean pasteurizados. Por eso no debemos consumir leches crudas o de dudosa procedencia. La segunda causa más frecuente de transmisión de la brucelosis hacia el humano es por el contacto directo con estos animales infectados o con sus productos. Por ejemplo, manejo de sangre, orina, descargas vaginales, fetos abortados y placentas. Por supuesto, estas personas que están en contacto directo con estos animales infectados van a ser principalmente veterinarios o personas que trabajan en estas granjas. También el personal de laboratorio que trabaja con este tipo de muestras puede ser afectado. Vamos a ver en este cuadro un resumen de todas las formas como la brucelosis puede llegar al hombre. Vamos a decir, la primera sería abrasiones en la piel, que es decir, una persona que tenga alguna herida y por su trabajo tenga que tener relación con estos animales y haya algún animal enfermo, entonces decimos que es una adquisición ocupacional y debida pues a la atención de animales, como por ejemplo lo hacen los veterinarios o algunos inspectores de carne o el personal del laboratorio de investigación. Cuando la vida de entrada es digestiva, entonces la forma de adquisición es la ingestión de estos alimentos que ya dijimos que están contaminados porque provienen de animales infectados. ¿Cuáles son esos alimentos? La leche o derivados sin pasteurizar. También otros productos como el queso fresco, la leche de cabra que es muy rica, la carne o otros derivados que no tengan cocción. Ahora bien, vamos a hablar de otras formas también de transmisión de la brucelosis como es la respiratoria, que es a través de la inhalación de la brucela. Como puede ser esto en estas personas también que están en contacto directo con estos animales infectados, por ejemplo cuando están atendiendo a un aborto de un animal o cuando estamos en el laboratorio trabajando directamente con la cepa. Por eso este microorganismo es catalogado en el cual hay que utilizar medidas de bioseguridad extremas en el laboratorio. Es un microorganismo considerado tipo 4 de seguridad. Y también hay otra forma de transmisión de esta enfermedad como es la de persona a persona se ha podido comprobar que a través de la transmisión sexual por semen infectado. Y por último la autoinoculación accidental. También se da por supuesto en ganaderos y veterinarios que por alguna razón accidental se da un pinchazo o haya alguna salpicadura en conjuntiva ocular. Ahora bien, vamos a estudiar lo que es la patogenia. Cómo este microorganismo es capaz de ocasionar la enfermedad en nuestro organismo. Veamos entonces paso a paso cuáles son estos elementos que vamos a ir estudiando. Fíjense, lo primero que hace el microorganismo es penetrar en el interior del organismo a través de la piel dañada o por las mucosas, bien sea la digestiva, la conjuntiva o la respiratoria. Una vez dentro, ¿qué va a ser el microorganismo? Él va a ser oxonizado y fagocitado por polimorfos nucleares y macrófagos. Dentro de esta célula el microorganismo va a ser conducido a los ganglios linfáticos regionales en el cual allí puede causar linfadenopatías. Si el microorganismo resiste el ataque del sistema inmunitario, se establece la infección de tipo crónica. Va a pasar a la sangre causando una bacteriemia. Es allí donde se va a producir la fiebre ondulante. Quiero que presten mucha atención en este concepto. Fiebre ondulante se le llama así porque aparece durante la noche y este patrón de ejes continuo por semanas, meses e incluso años. Ok, posteriormente el microorganismo se va a localizar en los órganos del sistema retículo endotelial como lo es el vaso, la médula ósea, ganglios linfáticos y los riñones. En estos sitios el microorganismo va a causar una reacción de tipo celular llamada granulomas. Ok, entonces es así como el microorganismo va poco a poco invadiendo el organismo. Ahora fíjense bien, en estos dibujos lo que les quiero dar a entender, primero que entiendan que es un parásito intracelular. Digo parásito porque depende de la célula para poder vivir y multiplicarse. Pero estamos claros que es una bacteria. Ok, todas las bacterias entonces del género Rosela son parásitos intracelulares facultativos, tanto de las células epiteliales como de los fagocitos profesionales. Después de que penetran en la piel o las mucosas, este microorganismo se va a multiplicar en los macrófagos de los sinusoides hepáticos, tanto como en el vaso, médula ósea y otros componentes como del sistema retículo endotelial. Y finalmente van a dar origen a estas reacciones celulares llamadas granulomas. Ahora bien, la supervivencia intracelular de este microorganismo dentro de esta célula se va a facilitar por la inhibición del sistema mieloperoxidasa y también de la fusión del fagosoma lisosoma, transformándose entonces en un fagosoma de replicación. Entonces las bacterias del género Rosela también van a ser capaces de inhibir la apoptosis. Esto lo que hace es que prolonga la vida de las células hospederas. Fíjense aquí, puede verse en esta microscopía electrónica que tenemos acá abajo, las células con acúmulos de bacterias en su interior. Son todas estas que están aquí, fíjense que están repletas de microorganismos. Ahora bien, vamos a hablar de la clínica. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 1 a 8 semanas o quizás hasta más. Los síntomas pueden aparecer comúnmente de 1 a 2 meses después de la exposición y hay 3 formas de manifestarse. La primera es la forma aguda que se da en un 50% de los casos. Hay otra que es la localizada y otra que puede ser la crónica. Veamos cuáles son esos síntomas y signos que se presentan en la brucelosis aguda. Dentro de los síntomas tenemos la fiebre ondulante que ya dijimos que son fiebres nocturnas que se mantienen así por mucho tiempo. En este caso la aparición como es brusca, es aguda, va a aparecer rápidamente. El inicio de los síntomas va a aparecer dentro de los 2 a 4 semanas después de la inoculación. Va a haber también diaforesis, cefalea, mialgia, astralia, astenia, anorexia, pérdida de peso, depresión, estreñimiento, diarreas, vómito y tos seca. Dentro de los signos que podemos detectar está la esplenomegalia en un 20 a un 50% de los casos, artritis, hepatomegalia, adenomegalia entre un 10 y un 20%, exantemas y epistaxi. Ahora bien, tengo acá lo que es la brucelosis crónica versus la brucelosis localizada. Una brucelosis crónica entonces va a ser cuando el sistema inmunológico trata de frenar por alguna razón la enfermedad y entonces aquí la persistencia de los síntomas va a durar más de 12 meses. Y también van a persistir títulos altos de inmunoglobulina G para esta bacteria. Dentro de lo que es la brucelosis localizada es cuando se encuentra circuncrita a un órgano específico, como por ejemplo pudiera ser la columna lumbosacra o alguna articulación o el hígado o el vaso o los testículos o el lipididimo o la próstata o el endocardio. O sea, se circuncribe a un órgano específicamente. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de la brucelosis? Muchas. Entre las que les puedo mencionar tengo los trastornos hematológicos en un 65% de los casos, lesiones osteoarticulares en un 20%, estando allí la artritis, la espondilitis, la estiomielitis, tendocinovitis y bursitis, que también se puede dar en cadera, tobillo y rodilla. También se encuentra la orquitis en un 20%, uveitis, accesos hepáticos, colisistitis, meningoencefalitis en un 5% como la meningitis, la encefalitis, algunos accesos o síndromes diezmilenizantes. También tenemos la endocarditis en un 2% de los casos y que generalmente estas complicaciones, sobre todo en lo que es la meningoencefalitis y la endocarditis, son bastante graves y pueden causar la mortalidad del paciente. ¿Cómo diagnosticamos a esta enfermedad? Primero que nada la historia clínica es bien importante, si tenemos factores de riesgo, personal de granja, veterinario o personal de laboratorio que está en contacto directo con este microorganismo, pues es un bien importante para el médico poder determinar si es un personal de riesgo o no. También están los síntomas, por supuesto, y los signos que ya los mencionamos anteriormente. Una vez que tenemos sospecha de que sí, en realidad, podemos estar en presencia de una glucelosis, tenemos métodos directos y métodos indirectos para hallar al microorganismo. Dentro de los métodos directos tenemos la identificación preliminar por morfología microscópica y por la morfología de las colonias, que vamos a observar que van a ser coco vacilo gran negativo, que van a ser colonias que pudieran ser lisas o rugosas, y vamos a determinar otros elementos como por ejemplo, este microorganismo es oxidasa positiva y también nos va a dar positiva las pruebas de anticuerpos específicos contra Bruselas. Vamos a observar que es un crecimiento lento en el laboratorio y principalmente la muestra más recomendable en estos casos son los hemocultivos. También se encuentran las biopsias de hígado, médula ósea o ganglios linfáticos o del vaso. Sin embargo, el hemocultivo es una muestra mucho más fácil de obtener. Dentro de los métodos indirectos tenemos aglutinación, antígeno tamponado en placa, fijación de complementos, polarización de fluorescencia o prueba de inmunodefusión en agar. Todos estos son elementos o técnicas para determinar de forma indirecta al microorganismo. Principalmente lo que busca en los métodos indirectos son anticuerpos, mientras que los métodos directos buscan al microorganismo. Por supuesto, no les mencioné que también tenemos dentro de los métodos directos la ELISA, que es bien utilizada, la inmunofluorescencia, la hemoglutinación inversa y por supuesto, no podemos dejar de nombrar la reacción en cadena en la polimerasa, que es una de las pruebas de biología molecular más usadas actualmente. Aquí tenemos algunos gran, aquí a la izquierda tenemos, fíjense cómo se ven cocos muy pequeñitos, cocobacilos, pero son muy pequeños, gran negativo. Aquí incluso podemos ver células en donde se pueden encontrar estos cocobacilos en su interior. ¿Cuál es la epidemiología entonces de la enfermedad? La brucelosis tiene una distribución de tipo mundial y ya dijimos o ya estudiamos o es adquirida por diferentes vías. Puede ser conjuntival, respiratoria, cutánea o digestiva, siempre y cuando se esté en contacto directo con el ganado que esté enfermo. Existen dos formas. Además, fíjense, tenemos una epidemiología de tipo urbano, en el cual se encuentra el patrón urbano alimento por consumo de leche cruda y queso fresco no pasteurizado, que es la fuente más frecuente de la transmisión de la enfermedad en zonas endémicas. Ahora, tenemos patrón rural-laboral, que es por exposición profesional del ganado infectado o sus productos, bien sea por contacto o por inhalación. El tratamiento es bien importante. Cuando hablamos del animal enfermo, este no tiene ningún tipo de tratamiento y lo único que podemos hacer es sacrificar al animal. Pero, para evitar esto, los ganaderos pues tienen que tener sus animales vacunados. Ahora bien, en el caso de los humanos es todo lo contrario. No tenemos vacuna para el humano, pero una vez enfermos sí tenemos un tratamiento. Estos tratamientos pues van a depender de la gravedad del asunto y el médico va a definir cuál será el tratamiento más indicado para cada caso. Yo les traigo acá algunas opciones. Por ejemplo, tenemos una combinación de rifapicina, magentamicina, o doxiciclina, magentamicina, o trimetropinsulfa, magentamicina, uoxitatraciclina, magentamicina, o doxiciclina y estrictomicina. Todos estos son elementos que podemos utilizar en un fármaco de forma parenteral. Generalmente para los pacientes que se encuentran en mal estado. Ahora bien, tenemos un tratamiento de tipo oral, que es con oxitetraciclina más trimetropinsulfa, también puede ser doxiciclina más rinfapicina, rifampicina. También tenemos la rifampicina más oxitetraciclina, o la rifampicina más trimetropinsulfa. ¿Cómo podemos prevenirla? Ya hablamos de la vacunación de los animales como principal factor de prevención de esta enfermedad. Si el animal se encuentra enfermo, no hay otra cosa que hacer, sino el sacrificio del mismo. Otra cosa que se puede hacer es que las personas que trabajan directamente con estos animales deben emplear guantes, delantales, tapabocas, gafas protectoras, para manipular a estos animales sospechosos. Estos no son más que elementos de bioseguridad que toda persona debe utilizar en cualquier momento que esté trabajando con animales o en cualquier laboratorio u hospital. Son medidas generales. También se encuentra, por supuesto, la pasteurización de la leche. Y su derivado es lo más importante para garantizar que no haya el contagio por esta vía digestiva. porque si el animal estaba enfermo, pero la leche y el queso fueron pasteurizados, pues se elimina el problema. Evitar el consumo de la leche cruda, por supuesto, ya lo dijimos. Y quiero recalcar acá que el sacrificio de los animales es importante porque si mantenemos al animal enfermo vivo, aun cuando digamos, bueno, pasteurizamos la leche y no hay problema, no porque esto te va a traer como consecuencia que el resto de los animales que tengas alrededor también se te van a enfermar. Y, obviamente, la vida o la salud de las personas que trabajan allí y de las que consumen sus productos van a estar en riesgo. Por tanto, una medida de bioseguridad, de profilaxis, que estos animales estén vacunados. Y si hay algún animal enfermo, se ha sacrificado. Por eso tenemos aquí que dentro de las prevenciones contra la brucelosis tenemos la vacuna preventiva, tener instalaciones completamente limpias, precauciones en el manejo y control de los alimentos. Esta es la vacuna que se le debe aplicar al ganado. Fíjense, esta es una marca comercial, viene heliofilizada, esta trae 19 dosis y, bueno, es exclusivamente de uso veterinario, por supuesto. Bueno, para que vean al microorganismo mucho más grande, aunque es un coco vacilo bien pequeñito. Fíjense que parecen más cocos que vacilos, por eso se llaman coco vacilos. Son unos vacilos muy cortos, pero un poquito más alargados que un coco. Y esta es la imagen que vemos al microscopio óptico. Bien, qué belleza. Ahora bien, como ya les hablé de la patogénesis en el humano, me parece importante también explicarles un poquito cómo es la patogénesis en el animal. Fíjense que voy a tener dos casos, el animal no preñado y el animal cuando está preñado. Recuerden que una de las principales patologías que causa en el animal es el aborto, entonces vamos a hablar de esto. En el animal no preñado, tenemos que el microorganismo va a entrar por la mucosa oral o nasal y van unos microorganismos van a quedarse libres en la circulación y otros van a ser fagocitados por los polimorfos nucleares y los macrófagos y van a viajar hacia los ganglios regionales causando inflamación en ese sitio. Ese proceso puede durar varios meses. Luego va a tener una localización secundaria y va a haber, por supuesto, destrucción del polimorfo nuclear y del macrófago. Si esto ocurre, pues la infección se ve un poco controlada, pero también pueden invadir órganos del sistema retículo endotelial como el vaso, hígado y médula ósea. Sin embargo, se dice que una vez que el animal esté enfermo, este animal va a permanecer enfermo durante toda su vida. En el animal preñado, el microorganismo agarra vía hematógena y por vía hematógena puede llegar fácilmente al útero. En el útero va a atacar principalmente al trofoblasto eritrofagocítico del placentoma. Va a ser una infección de tipo contigua hasta llegar al trofoblasto de la membrana coriolantoidea. Bueno, cabe destacar acá que estos microorganismos tienen un tropismo especial hacia el eritritiol y esta sustancia es muy rica en estos sitios en donde está la placenta de estos animales, más no en el humano. Luego va a ocurrir una ulceración y una ruptura de la membrana donde el microorganismo vuelve a agarrar vía hematógena y, en este caso, dentro de lo que es la placenta y hasta llegar al feto y al placentoma. El endometrio no se ve afectado por la brusela, pero el feto sí. Y por eso se produce el aborto. Fíjense, este es un feto. Para que ustedes puedan observar, el sitio o el tejido coriolantoideo que es afectado por el microorganismo, luego se disemina vía hemática hasta llegar al feto. Y como consecuencia, pues, se produce el aborto del animal. Ahora bien, vamos a resumir en este cuadro cuáles son los síntomas clínicos de la brucelosis en el animal. Principalmente tenemos el aborto, pero también tenemos la esterilidad y por eso es una de las consecuencias graves para el ganadero que el animal se vuelve estéril porque entonces no va a tener producción de continuidad de estos animales. También pueden haber nacimientos, pero estos animales pueden ser muy débiles y pueden morir después a consecuencias de esa debilidad. Va a haber también retención de la placenta, pueden haber lesiones articulares y orquitis y epididimitis. ¿Ok? Ahora les traigo otro cuadro para que comparen los síntomas clínicos de la brucelosis. Bueno, antes de nombrar el otro síntoma, quería mostrar esta diapositiva para que vean un animal, estos son cerdos infectados y infectados por brucelosis, por supuesto, afectados. Este es el cuadro de los síntomas clínicos de la brucelosis en humanos, que era lo que les quería hacer la comparación con el cuadro anterior que era en animales. Fíjense entonces, los síntomas clínicos en el humano son escalofríos y sudor, cepaleas, también la esterilidad, malestar general, dolores articulares, debilidad y, por supuesto, la fiebre ondulante que es característica. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Como siempre, les recuerdo que tienen los correos electrónicos de cada uno de sus profesores. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.